Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que en todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Viendo a soñar, nuestra tierra, nuestra gente Con sus valles y sonrisas llevarán Un Quindío a soñar Hola y bienvenidos a Quindío Firme, el programa institucional donde les contaremos las más recientes gestiones de la mandataria Sandra Paola Hortado Palacio en un gobierno firme por un Quindío más humano Bienvenidos Esta es la noticia más importante aquí en Quindío Firme La Honorable Asamblea del Quindío exaltó la importante gestión en el ámbito regional y nacional La activa participación y el notorio liderazgo de la mandataria quindiana Sandra Paola Hortado Palacio quien recibió una placa como símbolo de reconocimiento Mérito que en pocas palabras destacó sus excelsas cualidades humanas y profesionales y el aporte a un departamento que avanza competitivamente frente a las demás regiones del país A nuestra señora gobernadora le estamos diciendo gracias gracias porque en estos cuatro años de asamblea, en estos cuatro años de acompañar su gobierno firme de poderle aportar al desarrollo del departamento con recursos que jamás este departamento había percibido hoy nos está contando que fueron casi dos billones de pesos que hoy nosotros podemos decir le hemos dejado a los quindianos mejorando su calidad de vida en educación, en infraestructura, en salud y especialmente en el turismo que tanto apoyo necesita este departamento Durante el acto la gobernadora agradeció la asaltación y asimismo reconoció en los diputados del Quindío co-equiperos y aliados permanentes promoviendo una asamblea firme, activa y propositiva En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Armenia se llevó a cabo la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental donde se destacó la gran labor de los diputados reflejando el trabajo en conjunto y compromiso por el Quindío esto con la aprobación de 95 ordenanzas durante el año 2015 Durante la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio agradeció el trabajo comprometido, el amor y empeño de los diputados y diputadas a la hora de trabajar de manera conjunta con el gobierno seccional para sacar avante iniciativas direccionadas a mejorar las condiciones de vida de los diferentes grupos poblacionales El trámite de 95 ordenanzas da cuenta de la gran cantidad de cambios muy positivos que se tienen hoy por hoy en el departamento del balance significativo en términos de gobernabilidad de legitimidad que tiene este gobierno esta administración de la relación armoniosa que hemos tenido con todos los municipios La líder quindiana señaló que el gobierno departamental se asoció a la Duma para reconocer también el trabajo que desde un grupo de personas naturales y jurídicas ha dejado en alto el nombre del Quindío contribuyendo al fortalecimiento de aspectos sociales, económicos y culturales Hoy hacemos además condecoraciones diferentes de la orden del café nosotros nos asociamos como departamento del Quindío entre ellas además una muy destacada y muy de mi corazón que es a mi papá, al gestor social que le están haciendo una condecoración en reconocimiento a ese trabajo como gestor un trabajo además a los honores un trabajo que solamente da cuenta de la sensibilidad social que ha tenido él para el trabajo con las clases más vulnerables con las clases menos favorecidas y obviamente el hecho de hacerle reconocimiento también a los representantes a la Cámara, Tirano Giraldo y Antonio Restrepo Salazar que han sido un puntal fundamental para el éxito del trabajo desarrollado durante estos cuatro años a paso firme por un siglo de desarrollo que le dejamos constituido al departamento del Quindío Agradezco sinceramente al diputado Néstor Jaime Cárdenas Jiménez presidente de la honorable asamblea del departamento y a través de él a cada uno de los diputados por esta honrosa distinción que me otorgan el día de hoy cada acción que hice desde mi labor en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en donde cumplí toda mi vida laboral la hice con responsabilidad, cariño y pertenencia por los seres más maravillosos que cada uno de nosotros tenemos nuestros niños y niñas Es un reconocimiento que van a hacer a la institución en el departamento del Quindío en su trabajo por la seguridad ciudadana en su desarrollo por las actividades preventivas y lo importante es que esto es para todos los 2.150 policías que existen en el departamento y que generan la seguridad a esos 2.000 policías que hacen buena labor las 24 horas, día y noche y que generan esa seguridad es el trabajo que se les reconoce aquí en la asamblea departamental Finalmente la mandataria dijo que con las últimas ordenanzas aprobadas se cerró con broche de oro el trabajo conjunto ya que se generaron herramientas jurídicas que permiten blindar y establecer la financiación de políticas públicas a largo plazo Claro que sí, las últimas ordenanzas cerramos con broche de oro cerramos además con el hecho de poder generar ese plan de mejoramiento después de la rendición pública de cuentas de infancia, adolescencia y juventud la identificación de las dificultades mayoritarias de la dispersión de actores y demás nos dieron como resultado unas ordenanzas que lo que permite es blindar y establecer la financiación de las políticas públicas en el largo plazo con una destinación de recursos que va a garantizar que el próximo gobernador en los próximos gobiernos venideros, tres gobiernos adelante no descuiden ni por un minuto la importancia que tienen nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes Hay que dejar claramente establecido que son políticas públicas aprobadas en mi gobierno que no existían antes en ningún gobierno porque ninguno le había apuntado a poder generar políticas públicas La Asamblea Departamental le dio el sí a ocho ordenanzas que consolidan programas y acciones para el bienestar de los quindianos Estas iniciativas respaldarán los procesos de impacto social que beneficiarán más niños, jóvenes y grupos especiales en todos los rincones del Quindío donde se cierran brechas El proceso de modernización de la Secretaría de Educación Departamental sigue avanzando a paso firme pues a través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTED la dependencia de educación en el Quindío logró su nueva recertificación en cuatro procesos de calidad La Secretaría de Educación Departamental María Victoria Fernández y la Gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio recibieron de parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTED la recertificación de cuatro procesos de gestión de calidad adelantados por las unidades de calidad educativa cobertura educativa, talento humano y atención al ciudadano Dicha recertificación le permitirá a la Administración Central asegurar un servicio educativo eficaz y eficiente en los 54 establecimientos educativos oficiales del departamento A comparación de la Secretaría de otras secretarías pues es más que una comparación es un reconocimiento en sí misma no necesito como compararla para decir que ha trabajado desde la responsabilidad social en el impacto de lo que debe ser la educación para el departamento y los niños más pobres que son los que se benefician directamente con estos procesos buscando mejorar la calidad Para la Secretaría de Educación Departamental la certificación fue posible gracias a los grandes aportes que la mandataria quindiana Sandra Paola Hurtado Palacio logró para el Quindío pues a través del Sistema Nacional de Regalías se garantizó la inversión y el avance en proyectos que hoy mejoran la calidad del servicio de la educación Con suma complacencia podemos registrar que el sistema de atención al ciudadano El macro proceso de calidad en su mejoramiento y en su evaluación La cobertura en los procedimientos de acceso y permanencia y todos los procesos de talento humano desde los sistemas automatizados hasta el archivo refieren de acuerdo a la auditora de IconTech ni una sola inconformidad lo que significa que hemos superado las dificultades que tuvimos inicialmente y somos capaces de entregarle a la nueva administración cuatro procesos recertificados Este logro permite que el proceso de empalme se lleve a cabo con la mayor tranquilidad y satisfacción 18 docentes de 9 instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación Departamental se beneficiaron de la entrega del nuevo kit de herramientas didácticas para la enseñanza de inglés en el Quindío El material que fue elaborado por el Ministerio de Educación Nacional y gestionado a través de la coordinación del Programa de Bilingüismo Departamental cuenta con elementos didácticos que facilitan a través de herramientas metodológicas la enseñanza del inglés rompiendo con los estándares tradicionales Bueno, la meta del Ministerio de Educación es alcanzar algunos estándares marcados por el marco común europeo entonces en su plan está entregar un material que se llama My ABC English Kit para los docentes de básica primaria el cual consta de tres libros y unos flashcards, posters, banners que los docentes van a poder implementar en sus clases ellos los adaptan dependiendo del plan que tengan para la clase y así el material para que lo puedan utilizar con los estudiantes Los docentes beneficiados recibieron capacitación y orientación por parte de los profesionales adscritos a la Secretaría de Educación Departamental con el fin de hacer un uso adecuado de las herramientas que podrán ser implementadas en primaria hasta grado sexto o séptimo La dotación hizo parte del Programa Nacional Colombia Bilingüe en cumplimiento alineamiento del Gobierno Santos en lograr que los estudiantes del país desarrollen habilidades comunicativas en una segunda lengua alcanzando niveles avanzados de acuerdo al marco común europeo de referencia La gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hortado Palacio invita a la rendición pública de cuentas de primera infancia infancia, adolescencia y juventud este 21 de diciembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Armenia con la asistencia de la Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia Ilva Miriam Hoyos Castañeda Después de seis meses de clases intensivas en el idioma extranjero la gobernación del Quindío y la Universidad La Gran Colombia de Armenia certificaron a 120 docentes en inglés elevando su desempeño lingüístico en una segunda lengua gracias al convenio interinstitucional liderado por el Gobierno Firme El evento se llevó a cabo en la sede principal de la Universidad La Gran Colombia donde 120 docentes de las 54 instituciones públicas del departamento cerraron su ciclo académico desarrollando habilidades comunicativas hasta alcanzar los niveles avanzados de A1, A2, B1, B2 de acuerdo al marco COPUN europeo de referencia El presente convenio tuvo como principal objetivo capacitar a docentes y directivos docentes en prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje Le mostramos a los docentes de la secretaría cómo utilizar recursos porque hay muchos rincones del departamento que no podían utilizar un video bin, sonidos, medios educativos que les es muy difícil entonces los docentes fueron entrenados no solamente en una segunda lengua sino en estrategias didácticas de cómo llevar esta segunda lengua a los salones de clase porque entenderás que hay veredas donde no llega el internet, no hay medios en que ellos puedan hacerlo y de esta manera pues es más fácil El convenio que fue finiquitado por 57 millones de pesos contará con una segunda fase que para el próximo año 2016 pretende vincular a 520 docentes del Quindío Creo que sí, nos hemos encargado de la Secretaría de Educación de hacer diferentes convenios en pro del desarrollo de competencias y mejoramiento a maestros del departamento del Quindío No obstante, a través de otro convenio que se celebró con la Gran Colombia en este momento tenemos 70 estudiantes que acreditaron en sus instituciones nivel A2 para en el transcurso de un año llevarlos a nivel A1 son estudiantes de Salento, Circasia, Montenegro, Calarca, Lateba y de Quimbaya adicionalmente a eso pues se ha estado trabajando directamente en las instituciones educativas con adquisición de material de parte de la Secretaría de Educación y pues básicamente se hace a través de la formación que se ofrece desde la Secretaría de Educación Este es un programa que cierra la brecha de la enseñanza en una segunda lengua entendiendo que en el mundo moderno el inglés significa la formación de profesionales competitivos así lo entendieron los docentes quienes agradecieron el respaldo del gobierno firme Estas son otras noticias en su programa institucional Quindío Firme La gobernadora del Quindío, Sandra Pablo Hurtado Palacio informó esta semana que el proceso de empalme con el gobierno electo camina sin inconvenientes según las etapas establecidas y confirmó que para el próximo 14 de diciembre será entregado el informe para que sea valorado por la comisión del nuevo gobernador Nosotros estamos aplicando precisamente esa circular en el entendido que ya pasamos la fase de alistamiento la Procuraduría además estuvo haciendo la verificación del alistamiento además nos felicitaron por la organización que tenemos en el departamento también estamos en este momento en la etapa de consolidación el 14 de diciembre entregaremos el informe de empalme para que sea valorado por la comisión La dirigente señaló que el proceso se realiza de acuerdo a la ley 951 el cual establece que el empalme termina 15 días después de que culmine el periodo del mandatario saliente Además, la circular 018 establece unos tiempos para generar el alistamiento el trabajo de consolidación de la administración departamental y un trabajo de agendas conjuntas Para que lleguen con inquietudes contundentes y reales frente a cada secretaría y el 16 de diciembre hasta el 28 de diciembre estaremos haciendo mesas conjuntas con la comisión de empalme desde cada uno de las secretarías que van a intervenir para aclarar cualquier tipo de situación Finalmente, ese informe de empalme se le entregará a la administración entrante y se le entregará a todos los organismos de control para que hagan las verificaciones del caso El informe de empalme será entregado tanto a la administración entrante como a los organismos de control para que se realicen las verificaciones del caso Estamos entregando de la mejor manera pero yo no voy a permitir de ninguna manera que me coloquen en agenda otras personas Yo sigo gobernando hasta el 31 de diciembre y seré yo la que efectivamente establezca las agendas que vamos a compartir con el gobierno entrante Con presencia de la gobernadora encargada del Quindío, Gloria Inés Gutiérrez Botero y las autoridades involucradas dentro de este proceso se realizó sesión del Comité de Justicia Transicional El encuentro fue el escenario para dar a conocer avances importantes en restitución de tierras exoneración de impuestos para predios el proceso de empalme y avances de proyectos productivos Como ustedes bien saben, el departamento del Quindío es receptor de esta población hay personas que han hecho las respectivas reclamaciones de tierras en el departamento Digo, ahora también el departamento del Quindío, dadas sus condiciones de seguridad dado su entorno, también va a estar dentro del proceso que el ministerio está manejando para que personas de otros departamentos puedan ser incluidos acá Una de las iniciativas que recibió el beneplácito de las instituciones asistentes fue la adelantada por el gobierno departamental que busca exonerar de impuesto predial a la población víctima que recibe uno de los lotes baldíos que se cobije con esta medida Bueno, la señora gobernadora hace aproximadamente 15 días presentó una ordenanza a la asamblea donde exoneramos de impuesto al registro y de todas las rentas que tienen que ver con el departamento todos los lotes baldíos, todos los lotes que vayan a ser usados para ley de víctimas Entonces yo creo que eso es bien importante porque sabemos también que por acuerdos municipales han presentado exoneraciones de predial, el departamento con respecto a sus rentas ya también presentó la exoneración por parte de la señora gobernadora y fue aprobado en la asamblea departamental Con respecto al empalme, la gobernadora Sandra Paula Hurtado Palacio en aras de garantizar un proceso transparente y eficiente con el nuevo gobierno dispuso que en dicho comité se realizar una exposición a las diferentes instituciones del informe sobre el capítulo de víctimas para que estas aporten las recomendaciones y los ajustes pertinentes También de igual manera lo que estamos llevando a cabo es todo el tema del empalme el procurador general de la nación y el contralor emitieron unas circulares donde nos dan a cada institución un rol para que se presente un empalme de todo lo que se ha hecho, de todas las ejecuciones, todos los temas presupuestales toda la contratación que se ha adelantado Entonces de igual manera estamos socializando esta directriz para que cada una de las entidades hagamos en conjunto el empalme final para que cada uno lo podamos debatir Dicho informe tiene como objetivo fundamental ser una ruta de trabajo a beneficio de la población víctima establecida en el Quindío Estas bases se dejan debidamente estipuladas buscan asegurar que los recursos ejecutados y programados sean entregados de la manera más eficiente y así los gobiernos electos tengan las herramientas necesarias para partir en la toma de sus decisiones Desde la unidad de restitución de tierras el coordinador para el eje de cafetero Eisenhower Dillanón Zapata señaló que el Quindío será el departamento modelo en el tema del posconflicto y entrega de restitución de tierras toda vez que es el departamento con mayor consolidación en materia de seguridad ciudadana labor que se le debe en gran medida al ejército y la policía de esta zona Aquí en el Quindío tenemos alrededor de unas 110 solicitudes de restitución de las cuales 58 obedecen directamente a restitución de tierras y el resto obedece a las entidades que han ido reportando pérdida de predios tanto urbanos como rurales en los municipios que conforman el departamento del Quindío y los hemos ido resolviendo poco a poco La mayoría de las solicitudes han sido resueltas hay 10 que están en este momento en proceso de demanda que debe resolver el señor juez Julián Rivera Delgado juez de restitución de tierras para el eje cafetero y desde luego toda la colaboración que ha habido por parte de las gobernaciones y las entidades que en una u otra manera se han vinculado con el proceso, sobre todo en la parte probatoria En el momento están en reclamación unas 5.000 hectáreas de tierra siendo el Quindío el departamento con menor número de solicitudes En cambio, si se presenta una situación diferente en cuanto a los predios en materia de narcotráfico que hace parte de la sociedad de activos especiales de los cuales hay 135 en extinción de dominio El organismo aspira que para el 2016 el presidente de la república con miembros de la comunidad internacional arriben al Quindío para mostrar avances en el proceso de restitución de tierras en un territorio en paz y en posconflicto donde no existe presencia de guerrilla ni grupos al margen de la ley que puedan perturbar de nuevo el proceso con las víctimas y los campesinos de esta zona del país El comandante de la policía, Coronel Ángel Hugo Rojas Sandoval hace un llamado para que los ciudadanos tengan en cuenta las recomendaciones de seguridad a la hora de utilizar los cajeros electrónicos al ingresar a la página web de un banco, hacer retiros y pagos en las entidades bancarias Lo que podemos decir es que nosotros ya tenemos listo nuestro plan está determinado en seguridad para las vías nacionales en seguridad para la zona rural, los cascos urbanos y especialmente para las entidades crediticias y los cajeros automáticos De igual manera, si se va a retirar sumas altas de dinero solicitar el acompañamiento que la institución brinda con sus uniformados para lo cual se debe llamar a la línea 123 o dirigirse al grupo Delta que se encarga del sector bancario y que realiza constantemente esta labor Triste es tener que reconocer que este problema aqueja no solo las personas de escasos recursos aqueja más la parte de la gente de altos recursos que a las personas de bajos recursos Igual, igual es de grave el problema en lo de dedo parado que en las personas de escasos recursos Las preocupaciones de Leonora se acabaron y las de muchas familias quindianas que encuentran en el centro de atención al drogadicto un espacio para recuperarse de la tragedia de las drogas Un flagelo que afecta a todos los estratos no tiene distinción y arrebata los sueños de más de uno en este departamento Y nosotros como seres humanos tenemos que darle la mano en las malas y en las buenas y si uno de familia apoya y va con ellos a los tratamientos está con ellos ahí, ahí en el tratamiento el tratamiento es largo pero es efectivo créame que sí el tratamiento sí sirve sí sirve yo soy una fiel convencida de que el tratamiento sirve en 17 habitaciones con 34 camas en servicio oficinas, talleres de terapia ocupacional cancha múltiple, jardín, estación de enfermería cuarto de paciente agitado además de áreas comunes este centro de atención único en Colombia posibilita la verdadera recuperación de los pacientes estoy muy agradecida de verdad con el programa porque ha sido excelente y ha salido avante muchos muchachos y muchas muchachas con este programa y si ella sigue y de la mano con nosotros los padres de estos muchachos podemos salir adelante con todos ellos una inversión pensada para el bienestar de los quindianos que ratifica en la construcción de un quindío más humano la necesidad de posicionar al departamento como pionero nacional en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas el caso es no caerse y quedarse allí sino caerse y volver y si mil veces le toca pararse mil veces seguir adelante que te va a sonhar Dime la bendición Una inhóspita vegetación y aves de diferentes colores refuerzan el verde en las majestuosas montañas de Pijao, en la vereda Espartillal, a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Los rayos del sol y energía natural dan justo en el patio principal de la escuela del mismo nombre, a 13 kilómetros del casco urbano por entrochados caminos. Desde hace más de 30 años, los moradores de la Casa Escuela Espartillal no conocían de las comodidades del mundo. Más allá de lo que escuchaban en las calles del pueblo o en la radio, hasta que llegó La Luz hace dos años. La escuela era muy triste, apagada, y pues ahora ya que hay energía, ya todo ha cambiado, ya los niños son más contentos, ya conocen más de la vida por medio de las redes sociales y todo eso. Vamos buscando el ramal de Espartillal. El ramal de Espartillal es el de ustedes, de ese día. Ah, sí, ya. ¿Qué tienen aquí? Claro. Ustedes están en la última escuela, que es la escuela. La escuela es Espartillal, entonces nosotros venimos buscando toda la línea que les tiraron a ustedes, toda la red. No, pues era un poco incómodo porque los niños estaban, se iban y se quedaban allá y no había luz, no había nada de energía, y para el internet, para la televisión, en cambio ahorita ya pueden ver televisión. Y entonces le agradecemos a la gobernadora por haber puesto la energía, porque la verdad es que hace mucha falta para la comunicación y para los niños tener la forma de ellos trabajar con lo moderno. Con la luz llegó la alegría para sus nuevos moradores que aún sortean toda clase de dificultades para llegar a su segundo hogar. Así como la luz llegó a Espartillal, su fuerza irradió la innovación en el ecosistema digital del Quindío con apropiación social en todos los públicos. En el Quindío de la Prosperidad llegaron computadores, tabletas y tableros digitales para lugares nunca antes pensados, contenidos digitales creados en la región, capacitaciones, grupos de investigación, laboratorios pedagógicos articulados en la vocación productiva y múltiples aplicativos para cerrar brechas en todos los rincones de los 12 municipios. Hemos llegado al final de su programa institucional Quindío Firme. Recuerden visitar nuestra página en internet www.quindío.gob.com y nuestras redes sociales en Facebook como Sandra Paola Gobernadora y en Twitter como arroba gobernadora aquí. Hasta pronto. Nuestra tierra se merece lo mejor, son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá de nuevo a soñar. Nuestra tierra, nuestra gente con sus valles y sonrisas llevarán con quien vivo a soñar. Aprende la tierra, nuestra gente con sus valles y sonrisas llevarán